Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Mete despacio para no sentir tus pasos Mete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti No duermo sola, me acompaña tu retrato Unas mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insista en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Sé que te vas, perdón no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que te vas, sé que te vas, sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, perdón no olvidarme de ti Y ahora que te vas, perdón no olvidarme de ti Y ahora que te vas, perdón no olvidarme de ti Y ahora que te vas, perdón no olvidarme de ti Y ahora que te vas, perdón no olvidarme de ti Y ahora que te vas, perdón no olvidarme de ti Y ahora que te vas, perdón no olvidarme de ti Y ahora que te vas, perdón no olvidarme de ti Y ahora que te vas, perdón no olvidarme de ti Y ahora que te vas, perdón no olvidarme de ti Y ahora que te vas, perdón no olvidarme de ti Gracias por ver el video